Hola, vamos a hablar de clusters en VMware vSphere. Mi nombre es Federico Cinali, trabajo como Cloud Solutions Architect y tengo más de 15 años de experiencia en infraestructuras de virtualización con tecnologías de VMware. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a cubrir lo que son los servicios de clúster en un entorno de vSphere, viendo los distintos tipos de clúster que hay y lo vamos a ver un poquito más en profundidad lo que es un clúster de HA. Primero, ¿qué es un clúster? Un clúster es un objeto lógico que nosotros creamos por debajo del objeto data center. Existen distintos tipos de funcionalidades que podemos habilitar a nivel de clúster como vSphere HA, vSphere DRC. A ese DRC le podemos habilitar la funcionalidad de DPM. También podemos hablar de un clúster de vSAN o un clúster de storage DRS. Pero vamos de a poco porque estamos hablando de muchos conceptos que tal vez no estamos familiarizados. Primero, cuando hablamos de HA es lo que nos ayuda a incrementar la alta disponibilidad de nuestras máquinas virtuales. Por otro lado, DRS nos va a ayudar a hacer una distribución óptima en cuanto a consumo de recursos de cómputo, como es el CPU, como es la RAM, para nuestras máquinas virtuales a través de los hosts que forman parte de este clúster. En el caso de vSAN, es una solución estupenda que nos permite utilizar discos locales para, entre todos los discos locales de los hosts que forman parte del clúster, crear un data store compartido para dar servicio a esas máquinas virtuales. Y en el caso de storage DRS, es cuando seleccionamos varios data stores que van a estar agrupados, lógicamente, bajo nuestro objeto de clúster de storage DRS y el servicio de clúster va a balancear las máquinas en cuanto al data store, o dicho de otra forma, va a mover todos los ficheros de las máquinas virtuales de un data store en otro, aplicando las recomendaciones del vCenter según dos métricas, el consumo de espacio y la latencia. Vemos que hay muchas funcionalidades, también podemos hablar de que tenemos el servicio default tolerance que aplica a nivel de clúster, ya que trabaja en conjunto con HA. ¿Cuál es el número mínimo de hosts que necesitamos por un clúster? Dos. ¿Cuál es el número máximo? Podrían ser 64. Hay algunos matices por ahí, pero podemos considerar esos números. Hablamos un poquito más de lo que es el clúster de vSphere. El clúster de vSphere HA, también lo podemos ver como vSphere Availability. Ese servicio de clúster, que lo configuramos con vCenter, pero que luego no necesitamos de que esté la máquina vCenter operativa para dar servicio, nos va a ayudar a incrementar lo que es la disponibilidad de las máquinas. Un ejemplo podría ser que si una máquina está funcionando sobre un host, ese host se me viene abajo, esa máquina automáticamente va a estar iniciada en cuestión de un minuto en un host adicional dentro del mismo clúster, sin interacción por parte del usuario. Está realmente muy bien. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos data stores compartidos, necesitamos tener acceso a los otros hosts dentro del mismo clúster. Eso significa que el host no tendría que estar aislado. Mejor dicho que si está aislado ese host, va a suponer un problema y ahí es cuando el clúster de vSphere HA va a reiniciar la máquina en otro nodo. Muy bien. ¿Qué requerimientos necesitamos? Necesitamos solo dos hosts. A partir de dos hosts, vamos a necesitar almacenamiento compartido con cualquiera de esas tecnologías de almacenamiento y tenemos que configurar el control de admisión. ¿Qué es el control de admisión? Ahí es donde nosotros configuramos las reservas de recursos para CPU y para RAM. Y a través de esas reservas es donde vamos a guardar esos recursos de cómputo en caso de que alguno de los hosts dentro del clúster se nos venga abajo y que tengamos que aprovisionar recursos de cómputo para esas máquinas que han sido reiniciadas. Hasta aquí este vídeo sobre VMware vSphere. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las tecnologías de VMware vSphere, haz clic en este botón y accede al curso en OpenWebinars.